Muy buenos días, muy buenos días. Segundo día, con Porto, subiendo lomas, empinadas, como todos los días. Vamos a ir a desayunar. Nos levantamos hace un rato. Anunciaron lluvia para el día de hoy, así que estoy un poco preparado. Hoy no hace tanto frío como ayer, pero según vi, va a ser más frío que ayer. Bueno, aquí empezamos con el latte. Y aquí está el desayuno, desayuno brunch regular. Unos huevos con leche y un salmón con avocado. Unos huevos con leche y un salmón con leche. Unos huevos con leche. Unos huevos con leche. Unos huevos con leche. Estamos en la estación de trenes de Sao Bento, que fue inaugurada en 1916 y lo que me gusta es que el valor patrimonial que tiene es muy al estilo de Oporto con los azulejos azules contando la historia de parte de Portugal. Hay una escena de una coronación, tiene algunas de batallas, otra de campesinos trabajando la tierra. Todo está muy bonito y no solamente tiene azulejos azules, los de la parte de los colores. Es muy bonito, hay que venir, no sé si se escucha porque hay mucho ruido, afuera hay una reparación de la calle, entonces, pero bueno, bien en Oporto, ven acá. Ahora estoy en la catedral de Oporto. En Oporto hay muchas, muchas iglesias y muchas catedrales. Yo había leído que si hay una que hay que dejar de entrada, o sea que vale la pena verlo, es extra. Y la verdad es muy, muy linda. Aunque hay cosas que me suenan muy modernas, sobre todo ahora su vida en la torre, por ejemplo, está restaurado como si fuera un antiguo, pero parece nuevo, pero tiene un estilo gótico y románico y barroco, que es lo que más veo yo, es el barroco. Y además tiene el estilo de Oporto, toda la parte de abajo está cubierta de azulejos con ilustraciones de cosas, o sea, de escenas típicas de la ciudad de Oporto. La verdad, no he visto las demás, pero esta me parece muy, muy bonita. Está todo cubierto de azulejos con historias contadas a través de los azulejos. Me parece algo muy único de esta ciudad, o sea, de Portugal en general. Creo que en Portugal también hay bastante tradición de los azulejos. Esto es muy medieval también. Me encanta, porque parece más, cuando estás adentro parece más un castillo con una iglesia. Sí es importante tener cuidado cuando subes o bajas una cadera, porque los camiones son muy estrechosos. Y si eres alto como yo, bajas mucho de cabeza a la hora de subir al campanario, porque el techo es muy bajito. O como tú te sacas el aire, pero vale la pena, vale mucho la pena. Desde aquí se ve el puente de San Luis, o sea, que nuestro hotel debe estar ahí mismo cerca. Si te está gustando este video, suscríbete para que no te pierdas los próximos. Dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y poder hacer más videos como este. Está más sana del tesoro. La verdad, está ahí, me quedé impresionado con esta catedral. Por fuera no pensé que fuera tan grande. Esta restauración, la capilla. Bueno, impresionante. Barroco puro. Una de las cosas que más, no digo que me ha sorprendido, sino de que hace más fácil el viaje a Portugal es que prácticamente todas las personas que he visto hablan español y hablan un español muy bien, que de hecho pensaban que eran españoles. Así que si vienen de Latinoamérica para acá, se hace muy fácil todo. Bueno, al final le estamos haciendo el plan que queríamos, que era hacer un paseo por el barco, por el río Duero. Este paseo es como el de los cinco puentes. Te enseñan los puentes hacia lo largo y después regresa hasta la bahía y vuelve a regresar. Son aproximadamente 50 minutos. Tiene un costo de 16 euros por persona, aunque decía que era 18, nos dejaron en 16. Y no fue que renegociamos, directamente nos dijeron que era 16. Así que bueno, hoy está lleno de un lado, pero aún así, bonito hacer un paseo por el barco. Y este barco, alguna parte tiene techo, así que si llueve, que es lo que estamos pensando que va a pasar, no nos va a pasar nada. Vamos a estar bajo de ahí. Bueno, estamos en un restaurante que se llama Tapavento, está en la calle de atrás de la terminal de trenes, la Rúa de Madeira. La verdad, no nos hemos sentido mejor en otro lugar en Portugal. Ayer nosotros vinimos, pero estaba lleno y nos dijeron que no nos podían atender la noche y vinimos hoy en la mañana a ver si podíamos hacer una reservación. Estaban llenos, pero aún así nos atendió la dueña y la dueña, la verdad que ha sido un amor de persona. Nos dijo que si veníamos, ella nos iba a atender y que llegáramos antes del cierre de la cocina y realmente cumplió su promesa y ha sido extremadamente amable. Es un restaurante pequeñito, tiene dos pisos, pero tiene muy pocas mesas. Pero es el tipo de restaurante que estamos buscando en Portugal. Restaurante pequeñito y con atención más personalizada. Estamos evitando los lugares que están pegados arriba porque son mucho más turísticos. Y empezamos con unos mejillones. Se ven espectaculares. Aquí es muy típico la cebolla fermentada. Ya les digo cómo estará. Nosotros pedimos mejillones a cada lugar que vamos. Pero este tiene jengibre y herbabuena. Es como una cosa muy diferente. Muy buena. Bueno, aquí está el plato fuerte, que es magre de pato. Magre es la pechuga de pato cocinada. Y viene con un puré de batata o boniato, como le digan en su país. Con zanahoria y brócoli. Aquí está el pisoto de gran paso. Es muy típico porque tiene otro sabor diferente rico. Bueno, así quedó el pavo. Realmente la comida estuvo espectacular. Espectacular, espectacular, espectacular. Bueno, aquí estamos en la Torre de Belén. Aquí estamos en el Castelo de San Jorge. Díganme si esto no es un lugar hermoso, hermoso.